Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se han registrado la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un joven murió en un accidente vial que se registró ayer en Aldea Locote, calle principal a la represa del tornillo, esto en el municipio de Villanueva Cortés. Según agentes de la Policía de Habilidad y Transporte, un camión se despistó resultando un joven herido y otro perdió la vida de manera inmediata, tras impactar el vehículo que se conducía contra un árbol. Este fue identificado con el nombre de Adrián Antonio Castillo Rápalo, de 37 años de edad, quien fue trasladado a la morgue del Ministerio Público. Anoche un supuesto asaltante fue capturado en el boulevard del norte a la altura de la 105 Brigada, cuando este pretendía despojar de su pertenencia a los pasajeros de una unidad de transporte público que cubre la ruta Choloma-San Pedro Sula. Según un informe, los ciudadanos estuvieron a punto de lincharlo, al observar que este iba haciendo sus pechorías, fue trasladado a la Fiscalía de turno por agentes policiales. Un accidente vial se registró ayer en hora de la noche en el barrio Santa Ana, donde un vehículo camioneta impactó contra un taxi turismo color blanco, de manera frontal solo dejando daños materiales. Un joven murió en hora de la madrugada en un trágico accidente vial, que se registró en las siete calles del barrio Suyapa, cuando el conductor de un vehículo camioneta color gris, atropelló a dos jóvenes que se conducían a bordo de una motocicleta. Según informaron personas que observaron el hecho, los jóvenes motociclistas no hicieron el respectivo alto, producto del exceso de velocidad. Para médicos del 911 llegaron rápidamente al lugar, pero este ya no tenía signos vitales al momento de auxiliarlo. Mientras tanto, el otro joven fue trasladado a bordo de una ambulancia a la sala de emergencia de un centro asistencial privado. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro.